Buen día, mi nombre es Paola Aguilar, soy representante de la Mujer Gremial de Santa Cruz. Yo soy la persona a la que nos han humillado en Santa Cruz los cívicos, en el paro cívico, por el simplemente hecho de reclamar el derecho al trabajo que nosotros como gremiales exigimos, porque nosotros vivimos del día a día. Realmente ya no hay garantías, no hay libertad de expresión, y es por eso que a mí me han agarrado, me han secuestrado, me han humillado, me han hecho pedir perdón de rodillas, pero aún así quiero decir que seguimos de pie y esa situación que hemos pasado nos ha fortalecido más y nos ha unido más como sector gremial, porque no vamos a permitir que a ninguna hermana gremial, a ninguna mujer más se le humille de esa forma. Y ahora más que nunca estamos más fuertes y más unidos, y desde ahora que nos estamos organizando en este ampliado, vamos a salir más fortalecidos como bolivianos, como hermanos que pertenecemos al movimiento Socialismo, dando nuestro respaldo a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Él no está solo, él está con nosotros y vamos a pedir, vamos a luchar. ¡Mujeres de pie! ¡Mujeres de pie! ¡Mujeres de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Mujeres de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Mujeres de pie! La gente va a ir ahora con el equipo de aplauso!